Con Luis Alderete se viene un sudamericano, un campeonato sudamericano de artes marciales y bueno, estarías viajando, es así. Luis, buenos días. Hola, qué tal, buen día. Sí, es uno de los compromisos que tenemos para este año. Es el campeonato sudamericano, la escuela siempre ha estado participando en muchos de estos campeonatos internacionales y la oportunidad ahora de estar viajando al sudamericano, que va a ser en septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, en Morón, en el club gimnasia de Esgrima de Ituzaingó. Así que bueno, ahí vamos a estar participando, somos tres competidores de la ciudad de Punta Alta, que estaríamos viajando en este compromiso. Campeonato también, que es selectivo para el campeonato mundial del año que viene, casi que en el 2018 también hemos sido convocados, pero bueno, debemos cumplir distintas competencias durante este año y lo que viene del año que viene para poder estar también en ese campeonato mundial. ¿Han estado en otros campeonatos anteriormente? ¿Has estado vos? Sí, 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 ya hemos estado en varios campeonatos internacionales, tuve oportunidad de viajar al extranjero muchas veces. Entonces, acá los campeonatos mundiales del 2005, el 2008, campeonatos sudamericanos. Así que bueno, con una buena trayectoria la escuela, así que, y sobre todo un año importante para nosotros, porque este año la escuela cumple los 50 años de vida. Recordanos el nombre de la escuela. Instituto Cancuday. Esto fue iniciado allá hace tantos años por tu papá. Sí, exactamente. El reconocimiento que estamos trabajando es para hacérselo a él, como que él fue quien trajo el karate Shotokan a la ciudad de Punta Alta, así que bueno, estamos trabajando también por ese 50 aniversario que va a ser este año. Se cumple el 14 de julio, pero estamos preparando una exhibición grande para el mes de octubre aproximadamente, en donde estamos invitando también a distintas escuelas amigas que quieran participar. Bueno, para parir a este tercer campeonato sudamericano, ¿qué es lo que están necesitando ustedes? Lo que siempre cuesta, porque es un deporte amateur, es el apoyo económico, que hoy se siente mucho más en la parte competitiva, o para cualquier atleta, hoy cuesta un poco más salir. Y a veces los compromisos se dan en Buenos Aires o se dan en el extranjero, en este caso. Y es poder contar con algunos sponsors. Si bien somos tres nada más, no es una delegación tan grande, somos tres que vamos a integrar después el equipo competitivo, junto con el resto de Buenos Aires. Bueno, es poder llegar a obtener o llegar a contar con algún sponsor que quiera ser parte de este desafío del sudamericano y próximo al campeonato mundial. Quien quiera acercarse, quiera de alguna manera colaborar con ustedes, ¿a dónde te ubican? Me pueden llegar a ubicar en el dollo central nuestro, que está en el barrio Centenario, en la misma sociedad de fomento del barrio Centenario, que colaboran con su salón y todo lo demás para poder entrenar y a su vez editar clases también. Y si no, personalmente me pueden llegar a ubicar a mí. Me encuentran en un número celular 2932-449987. Ahí me pueden ubicar también. Podemos charlar. Llevamos el nombre del sponsor, de quien sea. Si lo quiere hacer de la manera anónima o quiere publicitarlo, no tenemos ningún problema, se puede llevar. Y tener la posibilidad de que atletas o competidores que son de la ciudad de Punta Alta, y si bien ya lo hemos hecho en campeonatos anteriores, es haber dejado en el podio el nombre de Punta Alta, y bueno, esta vez lo queremos lograr. Y ese es el desafío que tenemos en este sudamericano y lo que va a ser el año que viene en el mundial. Bien, lo decías vos, cuesta mucho que el atleta o la persona que se dedica a hacer deporte tenga el apoyo. Cuesta mucho ahora en este último tiempo, ¿no? Últimamente sí, está costando un montón porque, como yo te decía anteriormente, demanda los viajes a salir afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque acá en la zona o en la región no se disputan estos tipos de campeonatos selectivos. Por lo general son en Buenos Aires, pueden ser en Santa Fe, está en La Rioja. Sabemos que en La Pampa suele haber un selectivo también, pero casi la mayoría en Uruguay se está dando. En Perú, la otra vez, era parte del selectivo. En Chile también hubo un selectivo. Entonces, uno lo ve en el mapa y dice, bueno, estamos cerca, pero cuesta llegar. Ese es el problema. Y, bueno, llegar a Buenos Aires también cuesta un poco. Los costos son los que se han subido mucho a las nubes. Que es el viaje o pasaje, la estadía. Pero nos podemos arreglar en acomodarnos y descansar en un club. Siempre tenemos ese apoyo entre otros competidores. Así que, bueno, lo único es poder tratar de llegar y viajar a este sudamericano.